Bueno, luces, cámaras, acción. Espero que se vea bien, que se escuche bien, que tenga buena luz y un buen fondo, porque son los requisitos mínimos. Les mando un saludo a Rondelariano, soy Sergio Mendoza, soy de la graduación 2014 y estoy muy feliz. Ahora mismo estoy trabajando en una empresa grande de logística aquí en Colombia. Estoy en Barranquilla, Colombia, en la posta atlántica, y siendo muy feliz con todos los elementos que me dio mi hermoso colegio. Estoy siendo profesional de administrador de empresas y trabajando en mis proyectos personales también. Los quiero mucho. Éxitos. Bye.